La hembra de raza mejora de inti, está lamento sus tres crias, como lo debe ver, la cría ya está saboreando el forajo, muy bien la silica. La madre que viene ya totalmente formadita, y que nada, en el primer momento empieza a saborear y después empezará a comer. La madre que viene ya que le meto la última cría, como que está comiendo toda la cría. Me parto en una relación bastante prolongada, sobre todo cuando se trata de parto de cuatro, cinco, hasta los de siete que hemos tenido estos días. La hembra de raza mejora de inti, sigue pariento, va por su quinto, ya lo mejor parió el quinto crucito. Por ahora me voy a ser de cuatro, Perú y Brasil. Ella me gusta con la mienda, es difícil de ver si hay aquí. Acá hay Perú. No, hay tres Perú y Brasil. Otra parte de cinco. Como puede ver, vamos a hacer un parto de cinco. Está muy bien. Está amando. Está tremendo. Está muy bueno. Un poquito eso. Sumado. Está muy bueno. Esto es un pulo de cuatro. el parto ya se acabo hembra raza mejorada parto de 5 crías la cría nacida con suces con éxito la cría quiere mamar me alejo un poco para evitar me asustan los animales me asustan los animales me asustan los animales me asustan los animales si se la vengan a los animales Lama también a los últimos nacidos, por favor. Hasta viene perdón, gracias. Menos es mirado tendrá que lamerlo uno por uno, y después le da su primera leche. A ver si por fin Lama es el otro juicio de la saída. Por fin... Me lo probé en orejones como me gustan. Bien vivo. Pero... Uy es de su mamá, es Sinti, es padre, es un abrazo pero... ...que ha sido separado de la prosa. Esto que tenía de las melascrias. En esta prosa, ya ha habido un parco de cínticos. En el otro, en este caso, lo que estamos viendo era de tres cínticos con dos pruebas. Esto se perecía. En este caso son tres cínticos y dos cínticos. Y en esta jaula ahorita hay cinco... ...minta y cinco, pero... Por eso ya antes era necesario disfrutar eso, pero... ...ahora, a mayor razón... ...la hembra como menos posible ya. Vamos a tomar unos diez. Vamos a tomar unos diez. Bueno... zen Eso es. Seguro... Somosquiperu.com